Hola a todos, hoy estamos con Pipex en el segundo episodio de Landcraft, ¿querés decir algo? Hola chicos, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, no sé qué vamos a hacer, pero vamos a hacer algo, bueno, acá me voy a comer esta vaca, me anda relajado Vamos a seguir esta serie obviamente, no la vamos a terminar acá porque se va a venir lo mejor Obvio Acá me maté un caballo En el canal de Pipex pueden ver el primer episodio del canal Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a picar algo? Vamos a tratar de picar, de buscar una aldea y de picada Yo me meto a esta cueva, a ver si hay algo interesante Pero yo voy por la otra parte, había dos Acá me encontraré hierro Un spawn, no! ¡Hazte! ¿A dónde? Acá, acá, vení! Volví a... al inicio de la cueva Bueno, ya voy Uh, de todo Uh, he enlajeado ¿A dónde? ¿A dónde está? ¿A dónde me dice que está? Volví al centro, yo voy Bueno Allá te veo Estoy Acá Le voy a poner Le voy a poner una antorcha al spawn Así no se regenera Pero muy complicado No van a atacar Ahí está, peleé entre ellos Ah, ahora no está Lo maté a uno Bien Me hizo un escudo Ah, bien ¿Qué conseguiste hierro en la parte que escuché? Sí A la mierda La puta madre ¿Qué es esto, esqueleto? Perdón ¿Te mataron? Decime dónde están las coordenadas No, qué pesado No, qué pesado ¿El zapato? Me dio vida Me mataron No Qué pesado ese esqueleto Vamos de vuelta Vamos de vuelta Por todas Vos ya estás yendo a donde morimos No, porque no me acuerdo Estaba a la lava Me re perdí Yo diría que pijé más madera y Bueno Bueno ¿Vos te acordás dónde están nuestras cosas? No Acá no sé si está en la cueva No Bueno No, no ¿Y cómo hacemos para Seguimos sin las cosas o la vamos a encontrar? Me han tan relajado Vamos a tratar de buscarla No ¿Qué se ve? No puedo Y si no podemos Seguimos picando madera Es complicado este zombie Me parece que no estamos Bueno Pico un poco de madera Porque no sé Perdón Piedra No sé qué hacer Comí carne Me parece que no es zombie Vamos a seguirme y vamos en busca de una aldea Bueno Bueno Esperá que pico carbón Vamos por separado Después nos pasamos las coordenadas ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? Por la cueva Salí de la cueva Ya salí Ya salí Bueno Tengo mucho ¿Vamos a alguna aldea? Sí Yo estoy siendo un buco Tengo muy poca comida Tengo muy poca comida ¿Vos tenés? Nada Nada Bueno Me hago una espadita Bueno Esto Lo principio de la serie Le va a parecer medio aburrido Porque no tenemos nada Pero esto se va a venir Para largo Así que Va a ser tremendo Así que suscríbanse A los dos canales Y vean los Videos completos Bueno Vean todo Y Y en el Y en el Episodio De Pipex Dije que Dije que hagan Tareitas De suscribirse De compartirlo Dale like Y eso Para Para que Los saludemos O si quieren que nos Los saluden Igual Claro Claro Así es Perro Yo estoy Agayendo A cualquier Lago A cualquier Lago ¿Encontraste Algo? No Yo tampoco Bueno ¿Qué está Haciendo? Estoy buscando Algo Comida A mí Me anda Un poco Mal El volumen O sea Como que Lo escucho Medio mal A mí no Bueno Me voy a matar Un pescado Porque no tengo Nada para comer Yo alto Cerdo Me voy a Trabajo Y lo voy Acá Es de noche Tenés dos Camas No No Tengo Nada No tengo Lo perdiste No tengo Tranco De madre Lo perdiste En la mina En la cueva Bueno No era Me hago un horno Me hago un horno Para comerme El salmón Y ¿Vos ya estás dormido? No No ¿Qué trae por los mármoles aquí? Enterman No tengo Ni cama Bueno Y ahora Que no se duerme Al fin Al fin Tengo Más comida Me voy a matar Más salmón ¿Qué tal Salmón? Vamos a pedir Un corazón ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Me pongo un araño Creo Un Un somo Bueno Sigo Sin encontrar Aldea ¿Por qué Es tan difícil? Allá Hay una cueva Pero No sé Si voy a ir Porque Bueno Si voy a ir Porque No sé a dónde ir Pero Esa cueva Si Bueno Ya me encontraré hierro Hay poca piedra Para Para eso Ya piqué Dos de hierro Y Me voy Porque Dos de hierro Ya salgo Bueno No Mejor me quedo Tengo antorcha Y eso La puta Pobre Pobre F F Mucha F F Vi Pico más hierro Acá Y Está Hay buen Ludo Un saludo Un saludo Para A ver Capirola Y no lo pude Desaludar En mi video También Decile Que se Suscriba A mi canal No Solo Te vea Toda la serie Bien Claro Va a estar Tremendo ¿Qué fue eso? Bueno ¿Qué se Ya Subo A la montaña No Qué Esqueleto Jede Qué Pesado La Puta Madre La 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 Le digo Igual Al Esqueleto Así que No Me Morí Puta Repadido Amigo Estoy En la B ¿A dónde Está? Porque Te veo Que Estás Muy Mal ¿Por qué? Creepers Me vienen De atrás No Altos Creepers Dos Pequenitos Casi Me explota Un Creeper En la Cara Me vienen Dos Pequenitos Dos Pequenitos Son más Pesados Los Zombies Pequenitos Me Me cubrí Por suerte El Creeper Me Cocino Hierro Y Me Dio Diez Le pego Por abajo Porque Porque Si le pego Cara a cara Me Me Destrozan Le voy A sacar Bueno Ya fue Ya se fueron Voy a sacar La madera Me estaba Protegiendo Con madera Un Zombie Acuático Que tienen El Como el Gancho Algo así El No se Pero Bueno Acá Acabamos El episodio Dos Bueno chicos Esto es todo Por hoy Acuérdense De suscribirse Al canal De Pipex Pero Capaz que Le pareció Aburrido Este episodio Pero Se vienen Cosas Buenas Bueno Nada Nos vemos En el Próximo Vídeo Chao